Estamos empezando ya con los arreglos de calles, que tenemos una programación que Gerencia de Obras comunica al ingeniero del taller y el ingeniero del taller a mi persona como jefe de campo. Todo trabajo en comunicación, coordinación con el alcalde y Gerencia de Obras se está haciendo de la mejor manera para poder nosotros dejar bien este trabajo y que la población con esta nueva gestión del alcalde Roy Saldaña queden bien sus asentamientos humanos, sus barrios y sus calles.